La Casa de América Latina de París ha acogido la primera exposición de la esposa esposada, un juego de palabras que define una instalación artística de fotografías y esculturas sobre la condición de la mujer en el matrimonio, obra de la artista mexicana Carmen Mariscal. Me empecé a poner a pensar por qué en español se dice esposa para la que se casa y también se utiliza el mismo nombre, las esposas, la esposa, para las manillas que sujetan a un prisionero. Con esa idea en mente, Mariscal, quien está fincada en Francia desde hace 20 años, fabricó un pesado vestido metálico de novia con un amplio vuelo que destaca como la pieza principal de la instalación. Es un vestido hecho de casi 1.500 pequeñas esposas, en el que las mujeres, en el que le pedí a 20 mujeres si querían participar en el proyecto y si querían meterse adentro del vestido. Esta exposición confirma la postura de una mujer artista sensible y comprometida en las múltiples vías de una causa femenina que aborda con un dulce radicalismo. El vestido es seductor, el vestido brilla, el vestido me atrae. Y otras decían, es seductor, brilla, me atrae, como la atracción que tenemos cuando vemos a la novia que se va a casar, pero a veces cuando nos metemos, y decían, es como una metáfora, cuando nos metemos en este vestido que es tan seductor, nos damos cuenta que también es una atadura. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.